La multitud es densa y compacta, los cuerpos están cerca de unos de otros sudorosos. Matt hace de acompañante de Lisa y mío, cuidando de que ningún otro hombre se acerque demasiado. Ay, Matt, sos tan lindo. Lisa y yo sonreímos por su comportamiento protector. Aunque Lisa no estaría en contra de una cita con un guapo, con un guapo. No rechazará la delicadeza del... Perdón, yo hice varias rutas antes de ver el trago. Sí va tarde, soy como a las 3 de la mañana. ¡Vamos luego! Aunque Lisa no estaría en contra de una cita con un guapo, no rechaza la delicada atención de Matt. Bien. Pero de pronto, Matt se aparta ligeramente de mí, levantando los ojos por encima de mi cabeza. Un brazo pasa por mi cintura. Mi espalda se encuentra pegada a un torso de acero. Un escalofrío recorre mi piel a lo largo de mis brazos. ¡Le reconozca! ¡Ah! ¡Seguramente ensada! No sé por qué, pero no necesito voltearme. Su perfume invade mi olfato. Su contacto me es familiar, como si encontrara a alguien a quien conozco desde hace mucho tiempo. Me dejó acunar con su abrazo. Su aliento me pincha la oreja y la nuca. Hola, cariño. Ay, es tan lindo, aunque no me gusta el sombrero. Hola, guapo. ¿Qué haces aquí? Colin me ha invitado a tomar una copa. No pensaba verte esta noche. ¿Espero que sea una buena sorpresa? ¿Tú qué crees? Me coge más fuerte, dejándome casi sin respiración con su abrazo. Mis dedos se deslizan alrededor de su brazo para mantenerlo cerca de mí. ¡Ay, es tan lindo! Pincha seducirle. Estoy muy contenta de verte. No te haces una idea de lo que me gusta a mí y tu manera de bailar me vuelve completamente loco. ¡Me muero! ¡Besalo! Ahí, no hay otra. Y pum, beso. Listo. No soy tan provocativa. Me parece que necesitas muy poco. Mi tono es suave y seductor le arranca un cluñido contra mi nuca. Me acerco más a su torso. Su manera de cogerme de vuelta más cariñosa, más salvaje de que acoger es otra cosa. Mis caderas están apoyadas en las suyas. ¡Epa! Nuestros cuerpos se unen en un baile que solo nosotros podemos hacer. No quiero que se interrumpa este instante y creo que él tampoco. Lisa me hace un guiño y coge a Matt. Le respondo con una sonrisa. ¿No me habías dicho que te gustaba bailar? No sabes todo de mí. Quiero descubrirlo. Estoy frente a él, envolviendo su nuca con mis brazos. Su mano sobre mis caderas me acercan más a él. Has decidido tirar por la borda mi determinación y prenderme fuego, cariño. ¡Oh, my God! ¡Ese muchacho! Está on fire. ¡Oh, sí! Nada más lejos de mi atención. ¡Oh, sí! Es muy posible que sea así. ¿Crees que soy capaz? Sí, pero no se debe jugar con fuego, cariño. Es arriesgado para los dos. ¡Que no! ¡Yo me quiero quemar toda! El riesgo no me asusta, guapo. Su mirada se clava en la mía, robando cada parcela de mi alma. En este instante, con sus pupilas esmeraldas clavadas en las mías y su cuerpo pegado a mis curvas, siento que mi corazón se tambalea peligrosamente. No se trata solo de deseo, de ganas. No, es otra cosa más perniciosa y, sí, más peligrosa. ¡Salí, por Dios! Sus dedos se deslizan a lo largo de mi columna vertebral y suben hasta mi nuca, encendiendo todo a su paso. Hasta están recalientes los dos. Su piel contra la mía me hace el efecto de un punzón. Su mirada se infla y se inflama. Su excitación se vuelve cada vez más palpable entre... La excitación... ¡Ah, me van a poner! Su excitación se vuelve cada vez más palpable entre nosotros. La mariposa que juega con fuego corre el riesgo de quemarse las alas. Más violenta e intensamente de lo que tenía... De lo que temía en un principio. ¡Quiero quemarme! Me arriesgo a sufrir. ¡Quiero quemarme! No me importa lo que ocurra. Que Adam viva a mil por hora. Que yo explote en pleno vuelo. Me da igual. Obvio. La vida es una sola. Quiero vivir a fondo esta historia. Por lo menos si hay otras, no te acordás de la anterior. Así que hay que disfrutar. Adam se inclina hacia mi oído y murmura, con su voz ronca, por el deseo que nos oprime a los dos. ¡Oh, my God! ¿Qué le va a decir? Quizás deberías desconfiar de mi cariño. Quizás no sea el que te imaginas. ¡Uuuh! Entonces, mientes muy bien. Lo hago. ¡Oh, my God! Adam, me quedo inmóvil un instante entre sus brazos. No muy segura de comprender. Su mirada no me abandona. Sombría. Sigue a fondo. Sigue en el fondo de la mía y barre lo que me queda de razón. Estoy segura de que nadie puede mentir tan bien. Y mucho menos hacer mentiras su corazón. Ahí se puso romántica. ¡No! ¡No! ¿Por qué? Quiero seguir, maldita sea. Muy buena. ¡Muy buena! Una sonrisa invade sus labios. Su pulgar se posa en los míos. No. Él nunca miente. ¿Cómo lo terminaron en la cama esa noche? O sea, chicos, por favor, denle. No jodan. Durante toda la noche y todo el día siguiente, mi mente se ha llenado de fantasías. Lizzie y yo, después de esa noche memorable en el Star Line, hemos vuelto en taxi a casa. Quería asegurarme de que él también lo haría, pero no ha sido así. He sentido que dudaba al acercarme sus labios a mi cara. En su mirada, he leído inseguridad, como si algo luchara contra su deseo. No sé qué puede ser. Sin embargo, puesto que hemos pasado a la velada pegados uno contra el otro, prefiero no hacerme esa pregunta todavía. ¿Qué pasa acá? Tendré tiempo de reflexionar sobre sus últimas palabras. ¿Era una advertencia? Sí, no. Para mí sí. Pero no sé si poner que sí. Voy a poner que no. ¿Por qué diablos tendría que desconfiar de él? Es adorable, ¿verdad? No. Más tarde, Rinko. Deja de pensar. ¿Tienes trabajo? En mi mesa se acumulan los informes. Gabriel, mi jefe. No es nada tacaño con las tareas que me han cargado. Más también se ahoga bajo tantos folletos con el lápiz de su tablet en la mano. Me sacudo e intento concentrarme, pero el recuerdo del contacto ardiente del cuerpo de Adam contra el mío me obsesiona. De pronto recibo una goma en la frente. Levanto la cabeza y suelto un gruñido. Más echa a reír, orgulloso de su tontería. ¿Tienes rojas las mejillas, Rinko? Me pregunto en quién piensas. Seguro que no tiene que ver con la próxima campaña de marketing. Respondo. Siempre. Me preguntaba cómo voy a estrangular a mi compañero demasiado curioso sin atraer la atención de los demás. Venga, princesa. No pensabas en mí. Pensabas en tu baile pegado a la batería de un grupo metal que está de moda. Dime que me equivoco y te prometo tirarme de lo alto del edificio. Lo amo. Me burlo. Me burlo de él. Y las dos cosas son lo mismo. ¿Qué sé yo? Me burlo. Eso es muy tentador. No oír más tus horribles monólogos sobre las motos. Dice César porque nunca te he dejado que subieras a las motos conmigo. Si no, estarías encantada. En tus sueños. Quédate con tu máquina. Nos echamos a reír al mismo tiempo. Luego, Matt coloca el lápiz en su oreja. Posa el codo en la mesa y se inclina hacia la mía. Venga, princesa. Cuéntaselo todo a tu tío, Matt. ¿Cómo conoces eso? Muy gracioso. Mira que eres metom... ¿Qué? Mira que eres metido. No tengo ninguna vida amorosa en este momento. Pero si nunca dejas de tenerlas. Que va, te equivocas por completo. Pobre Matt. Eres peor que una amiga. ¿Tienes senos, por cierto? Matt se muerde el labio para no soltar una carcajada de nuevo. Desabrocha ligeramente su camisa. ¡Oh, Matt! ¿Quieres ver? ¡Lo amo! Sí, Matt, muéstranos todo. No es tu ruta, pero no importa. ¡Asiento! Olvídate. A ver, a ver. Enséñame lo que tienes que ofrecer. Tú lo has querido, compañera. Ahora verás. Está a punto de sacar... La plata está a punto de sacarme la lengua tirando al mismo tiempo de su camisa. Y estoy con los primeros abdominales. Verdadera ondas de chocolates. Cuando de pronto... ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Casi. ¿Gabriel? ¡Ay, Gabriel! Una pila de informes se desploma. Antes sus narices se sobresaltan mientras que yo me pongo la mano en la boca. ¡Es bueno! Levanto los ojos por encima de la cabeza de Matt y recibo en toda la cara las dos bolas de acero de la mirada de Gabriel. ¿Por qué no aparece? Contengo la risa. No tengo ninguna gana de... Contengo la risa. Dale. La cara de contrariedad de Matt vale la pena. A pesar de la expresión furiosa de Gabriel me cuesta contenerme para no echarme a reír. Tengo la impresión de ser un globo a punto de explotar. Si no tienen bastante trabajo podemos arreglarlo. Bueno, seas mala onda, Gabriel. No parece Gabriel. ¿Qué pasa? ¿Me borraron el dibujo de Gabriel? Y es así como al final de un pacífico día de trabajo me encuentro haciendo horas extra en compañía de un Matt con un humor de perros. ¿Por qué pones esa cara? No es la primera vez que tenemos que trabajar hasta tarde. Tenía una cita esta noche con una checa que me gustaba mucho. Bueno, menos mal que no he tenido que ver una imagen que me costaría olvidar. ¿Y si me dices que no la olvidaría por los sexys que eres? Te doy una patada que te mando a la luna. Matt se ríe con Sorna y pasa la mano por su cabello moreno. Se deja caer en la silla soltando un suspiro y después contempla la pila de informes que hay que tratar. La próxima vez enséñame a cerrar el pico. Como si eso fuera posible. Totalmente. Matt, cerrar el pico impasible. Como si fuera posible. ¿Enseñarte a qué? Cerrar el pico sería como amordazar a un dinosaurio arriesgándose a perder un brazo. Qué poco te gusta el riesgo, princesa. Contigo estoy preparada para todo, pero quiero seguir entera. Echo un vistazo a mi reloj. Son las 20 y 50. 9 menos 10. Uf. Miro la montaña de documentos que me espera todavía en mi mesa. Suelto un suspiro y digo. Anda, vete a tu cita, Matt. Yo la haré sola hoy. Ya seguiremos mañana. No, no voy a dejar que hagas mi trabajo. Ya lo harás otro día tú por mí. No te preocupes por eso. Matt parece dudar. Mira su reloj y gira la cabeza para admirar la vista a través de los grandes ventanales. La oscuridad se extiende sobre la ciudad de Nueva York, pero Manhattan se ha puesto su abrigo de luz. Las luces de neón constatan con el negro del cielo. ¿Estás segura de que no te molesta? ¿Estás segura? Sí, anda. Sí, estoy segura. Vete a divertirte. La próxima vez te tocará a ti. De acuerdo, Rinko. Los dos ganamos. Te la devolveré. Eres un amor, princesa. Si Adam no cae de rodillas ante ti, yo mismo lo castraré en tu lugar. Vale, te tomo la palabra. Me gui un ojo pícaro, se levanta y se pone la chaqueta. Gracias de nuevo y hasta mañana. Hasta mañana. Tomate una copa en mi salud. Más de dos, te lo prometo. Su voz suena entre los boxes vacíos del open space. Solo quedo yo y mis informes. La noche va a ser larga, penosa y solitaria. Me pongo a trabajar, me quiero ir rápido. Cuanto antes empiece, antes terminaré y antes podré irme a casa. Esa es la máxima de la noche. Cuando cojo el ratón para encender de nuevo la pantalla que estaba en suspensión, mi móvil se ilumina, anunciándome un mensaje. Lo abro sin esperar. El nombre del emisor aparece. Adam, mi corazón se pone a latir rápidamente. Hola, cariño, ¿qué estás haciendo? No. Le provoco. Estoy dándome un baño con una copa de vino y burbujas como única compañía. Rincó, no me digas esas cosas, me va a dar algo. En estas circunstancias, ¿me serías más útil que el vino? Eres una chica muy mala, Rincó, bajo esos aires tímidos y esas mejillas coloradas. No sé de qué me hablas. Solo lo hago notar. ¿Y te gusta? ¿Te gusta? Lo que no me gusta es que a esta hora no estés conmigo. Mi piel está ardiendo. Voy a acabar derritiéndome en mi silla. Tengo que trabajar, trabajar. ¿Dónde estás? No. Me han sancionado. Matt ha abandonado el barco. Estoy condenada a trabajar sola conmigo misma. ¿Estás en Carter Corp? Sí, te digo que estoy sancionada. Voy para allá. ¿Qué? Yo acá de esta parte todavía un poquito sé lo que va a pasar y es como... No sé, no sé. Mi corazón se activa, lleno de energía, temblando de impaciencia. Soy una autopista para los estremecimientos. Corro al baño, me arreglo rápidamente, me pongo la raya con col en los ojos y me peino para tener una apariencia más digna. Cuando vuelvo a mi mesa, el móvil suena. Lo cojo nerviosa. El guardia de seguridad me informa de que tengo una visita. Enseguida autorizo su acceso. Espero que mi voz no tiemble. Dios mío, debo parecer tonta. Me muevo de un lado al otro en la silla observando las puertas del ascensor y espero que se abran dejando paso al hombre de mis sueños. O al menos a la máxima expresión de un sueño. ¡No! Quiero saber porque yo soy hasta acá. Hasta acá. Después no sé más. No soy... Quiero saber que algo raro anda. No confío en él ahora.